Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá, para nosotros es muy importante una inversión sumamente significativa, histórica, para Asa, para las 15 ciudades de Asa, 87 millones de dólares, donde vamos a recambiar las cañerías que son de 1.889. A veces parece que hacer inversiones importantes no da voto porque no se ve, porque son inversiones subterráneas, pero son inversiones que le van a mejorar la calidad de vida a la gente. Hace un rato mostrábamos un caño y el estado que está en los caños, están prácticamente con un 90% de obstrucción, por eso se da tanta pérdida entre el 40 y el 60% del agua potabilizada, se termina perdiendo, se termina derramando, esto rompe las calles, esto genera corralitos, esto genera mucho malestar en la sociedad, y son caños que tienen ya 3 vidas útiles saldadas, es decir, se deberían haber cambiado en 1930 o 1940, y estamos más de 100 años después con los mismos caños. Por eso vamos a hacer esta importante inversión, para tomar esa decisión nosotros le pedimos a la empresa de aguas de la provincia de Santa Fe, primero que pueda resolver la cuestión de eficiencia en el manejo de los recursos públicos, en diciembre del 2023 teníamos un 90% de aportes del Tesoro en lo que eran los recursos que tenía aguas santafesinas, en este momento estamos teniendo solamente un aporte del 40% por parte del Tesoro, y la curva nos da que en diciembre del 2025 la empresa va a estar equilibrada. En ese sentido, nos animamos nosotros a hacer esta importante histórica inversión que le va a cambiar la vida a los rosarinos, que le va a cambiar la vida a los santafesinos y a muchos habitantes de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? 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 Gracias.